Gente, seguimos en el Airbnb Don Tuto, este es en el pueblo de Naranjito y ahora estamos bajando hacia el área del río aquí, esto es parte del Airbnb Don Tuto el río queda básicamente en su finca, desde el Airbnb hasta acá son como 5 o 10 minutos bajando y el camino está hecho ya, uno tiene que pasar trabajo, está todo identificado miran aquí mesitos para que se sienten, pueden comer ahí, miren el río acá pueden bajar por esta área, por aquí estoy viendo que hay como un puente hecho con troncos, mírenlo aquí, vamos a cruzar y llegamos aquí al río por acá miren el río bajamos por aquí miren que bruta, ahora ya lo leo, se ven unos columpios vamos para allá, miren el río aquí miren el área acá, donde uno baja como les dije, esto es parte del Airbnb Don Tuto en el pueblo de Naranjito pueden buscarlo en Facebook e Instagram se escribe así mismo como se dice Fundo Don Tuto también por acá miren que belleza gente esto es columpio en el río miren que bello y la mini cascadita de fondo atrás voy a mostrarles me voy a preparar ahí, vamos a ver si esto está aquí hondo o no vamos a ver ahí no está tan ok, ok como la cintura no está tan profunda miren que bruta aquí el río y está tan sólido están bien agarrados de arriba la cadena y todo así que se pueden trebar déjame salirme de aquí para que los vean otra vez como les dije gente esto es el Airbnb junto a Don Tuto en Naranjito casi me caigo ahí por eso vieron que la cámara se se movió de momento déjame salir del río y se los muestro ahora de frente vieron aquí según nos comentaron obviamente el río ha sido para ir para arriba y hay un par de charcas para meterse una cascada y para abajo no nos comentaron pero tiene que haber un par de charcas también por ahí para abajo y no sé si lo ven ahí pero allá se ve una bandera de Puerto Rico dibujada ya está un poco borrada pero se ve a lo lejos allá miren que bello y básicamente tienen este río completamente para ustedes los que se queden en el Airbnb y Fundo Don Tuto pues tienen acceso VIP a esta área de río y tienen acceso a los columpios eso es de los huéspedes que se están quedando aquí se pueden tirar fotos videos lo que ustedes quieran y básicamente están VIP aquí privado para ustedes ya lo saben gente búsquenlo en Facebook Instagram y Airbnb Fundo Don Tuto